¿Qué pasa YouTube? Soy MadGamer, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un episodio más de la serie Crea tu Battle Royale. En el episodio de hoy vamos a mejorar y mucho el sistema de animación que veníamos usando hasta ahora. Fijaos que el personaje ya no está con los brazos así ni así ni con cosas raras, sino que los mantiene a los lados y además tiene un movimiento bastante natural con ellos. Sigue haciendo un gesto un poco exagerado al caminar y al correr, pero bueno, las animaciones son de Mixamo, os pondré el link en la descripción y os explicaré ahora cuáles son y cómo descargarlas. Pero digamos que el sistema de animación ya no habría que tocarlo más, ¿vale? Podemos seguir saltando, podemos agacharnos. Si cogemos el arma, volvemos a sujetarla bien. Ahora el sistema de recoil es mucho más apropiado, ¿vale? Fijaos que el arma se mueve una cantidad variable. Si lo ponemos en auto podremos ver que toda la pala no da en el centro, ¿vale? La descripción es aleatoria, se calcula con unos valores. Y además aprenderemos a ponerle animaciones de recarga, ¿vale? Como esta. Que no se ve muy bien, pero ahí está. O para beber las pociones, ¿de acuerdo? Ahí está. Se ve regular. Si lo pongo aquí en la escena se verá un poco mejor. Y le doy a que se la beba. ¿Vale? Las animaciones son las de Mixamo y como digo son bastante reguleras. Pero no vale. Ha hecho una animación de bebé, ¿de acuerdo? Y lo mismo para la de recarga. ¿De acuerdo? Insisto, aunque las animaciones podrían ser mejores, con esta el ejemplo queda bien claro. Luego, si vosotros queréis hacer vuestras propias animaciones y ajustarlas y que queden bien según lo que a vosotros os parece, pues eso ya es vuestro problema. Bueno, pues nada, comencemos. Lo primero que vamos a necesitar son nuevos assets de animaciones. Como de costumbre, vamos a aprovechar la librería de animaciones de Mixamo. Dejo el link en la descripción y además os dejo por aquí un vídeo en el cual expliqué cómo descargar las cosas estas, pero aún así lo vamos a ver, ¿vale? Vamos a descargar este pack, Locomotion Pack. ¿Por qué este y no otro? Pues porque me ha parecido que estaba bastante bien, por eso recomiendo este, ¿de acuerdo? Este. Además, vamos a descargar esta animación de aquí, Drinking. ¿Vale? Esta. Para las pociones que nos tomamos para subirnos el escudo al estilo Fornite. Por último, vamos a descargarnos una animación de recarga. De entre todas, yo creo que tiene que haber una por aquí. Este. Este aquí, Reloading, ¿vale? Esta. Nos da igual que esté caminando, nos da exactamente igual. Así que vamos a descargarnos todas estas. El proceso para descargarnos todas estas animaciones es el mismo siempre. Estando logueados, le damos a descargar. Seleccionamos Without Skin y le damos a descargar. Esto nos descarga un archivo de WinRAR que tenemos que descomprimir en nuestra carpeta de Assets. Si nos descargamos una sola animación, solamente nos descargamos el archivo FBX. Pues lo arrastramos a nuestra carpeta de Assets donde tengamos las animaciones. Yo he renombrado la carpeta de las animaciones donde las tenía y le he puesto Animations y las he organizado un poco. Tengo aquí dentro las de Locomotion. Y la de Drinking. La de Drinking. Sinceramente no sé dónde está. Drinking está en Interactions. Vale. Pues la de Reload la voy a meter también en Interactions. Simplemente la arrastro y la suelto aquí dentro. Voy a venir aquí a mi personaje. Que por cierto habréis visto que le he cambiado el nombre. Ya os explicaré cómo y por qué he hecho eso. Vale. También veréis que no tiene las gafas. No os preocupéis. Ya os explicaré de qué va el asunto. Es para la primera persona. Vale. Ya lo veremos en algún otro tutorial. En serio. Bueno. Si pinchamos aquí. Veréis que he hecho un duplicado del controlador que teníamos antes. Que era este. Vale. Y lo he llamado Alt Test Controller. Para asegurarme de que todo lo que teníamos hecho antes. Se conserva y que no la liamos parda. Por si acaso. Haced una copia del controlador que teníais. Vale. Ahora con la copia. Que es esta. Con la nueva. Vale. Os voy a enseñar. Qué es lo que tenemos que hacer. Vale. Comencemos entonces con el Animator Controller. Antes que nada. Vale. Os voy a dejar el que yo he creado. En un link. En el blog. Y el link del blog. Lo dejo aquí abajo en la descripción. Pero. No os basta con descargaroslo. Porque va a ir sin las animaciones. ¿De acuerdo? Solamente es el controlador. Las animaciones las tendréis que poner siguiendo las indicaciones de este tutorial o de tutoriales anteriores. Y además recomiendo que lo hagáis directamente como yo os lo indico. No copiéis y peguéis el controlador. Solamente en caso de que no consigáis hacerlo igual. Para que veáis las diferencias. ¿Vale? Ahora. Os explico lo que he hecho. En lugar de ir haciéndolo sobre la marcha. Que me podría equivocar mucho. Porque es complicado. Voy a ir pasando por todos los puntos. Una vez ya está listo y funcionando. ¿De acuerdo? Para que veáis que funciona. Fijaos que podemos caminar hacia adelante y hacia los lados. Más o menos igual que antes. Pero las animaciones son un poco distintas. Lo que se gira el torso lo arreglaremos también. ¿Vale? Entonces. Estando en el animator. Del personaje. Antes teníamos. Con este otro test controller. Teníamos work. ¿Vale? Que era un blend tree. Era un blend tree. Pues en el nuevo. Aquí. Es un subestate machine. Cread una subestate machine. ¿Vale? La creáis. Luego. Lo que haríais sería copiar. El estado de work. Y lo meteríais aquí dentro. ¿Vale? Y esto es lo que yo tengo creado aquí. Metí work aquí. Y lo dupliqué. Y a uno. El que venía por defecto. El que metí primero. ¿Vale? Lo llamé un artmed. Y al otro lo llamé artmed. Pero este es el método work. Que ya teníamos antes. Este es el state work. ¿Vale? Aquí cambié todas las animaciones. Por las animaciones del pack de locomotion. ¿Vale? Hacia adelante es sencilla. Perdón. La estática es idel. Y como de costumbre. Como ya sabéis. Si habéis visto el resto de tutoriales. Todas las animaciones tienen que estar en formato humanoid. Aquí en la pestaña rig. Y además la animación tiene que ser loop. Y tener marcadas estas casillas. Además yo suelo marcar aquí también original. ¿Por qué? Suele quedar bien. Hay animaciones con las que no. Pero yo las marco así. Y con las de mixamos suele funcionar. Así que. Original aquí. En la posición del centro. Idel. ¿Vale? La animación de idel. En la de delante. La de walking. En la de atrás. Walking. Pero con velocidad inversa. ¿Vale? En negativo. Hacia la izquierda. Este de aquí. Tenemos puesta la de. Left strafe walking. Sin más. Normal. ¿Vale? En la siguiente que es esta. Tenemos lo mismo. Left strafe walking. Pero está con mirror. ¿Vale? Para que lo haga en la dirección. Contraria. Si el normal es hacia la izquierda. A la inversa es hacia la derecha. En esta posición. En esta de aquí. Tenemos. Adelante a la derecha. Y es. Right strafe walking. Right strafe walking. Es adelante a la derecha. En esta posición de aquí. Es de adelante a la izquierda. Y es la misma. Pero con mirror. Mirror. Después. Tenemos la de atrás a la derecha. Y es. La misma. ¿Vale? Right strafe walking. Con mirror. Y con velocidad negativa. A continuación. Tendríamos la de atrás a la izquierda. Que sigue siendo la misma. Right strafe walking. Pero. Con velocidad inversa. Hacia adelante corriendo. Tendríamos la de running. Hacia detrás corriendo. También es running. Pero con velocidad inversa. Hacia la izquierda corriendo. Es left strafe. Y hacia la derecha corriendo. Y hacia la derecha corriendo. Es. Left strafe. Esta de aquí. Pero con mirror. ¿Vale? Con mirror. Luego tendríamos. Las de corriendo en diagonal. Que son. En todos los casos. Right strafe. Pero. En la primera. Está normal. En la segunda. Está. Con la velocidad normal. Y con mirror. Esta es. Esta de aquí. ¿Vale? Hacia adelante a la derecha. Normal. Hacia adelante a la izquierda. Mirror. Hacia atrás. A la derecha. Mirror. Y velocidad inversa. Y. Hacia detrás. A la izquierda. Ojo. Porque. Debería ser negativa. Y aquí no debería ser mirror. ¿Vale? Vamos a probarlo. ¿Vale? Funciona bien. Correcto. Exacto. Exacto. ¿Vale? De acuerdo. Pues esto es. Walk. Pero. Este es el walk. Desarmado. En el armado. Tendremos el que teníamos de antes. ¿Vale? Con las animaciones. Con el rifle. Ahora. Las transiciones. Aquí es cuando la cosa se lía. Esta de aquí tendréis que marcarla como layer default state. La de un arme. Esta transición de aquí tiene que tener las siguientes condiciones. Armed. False. Ground. True. Y crouch. False. Por cierto. Y hablando de las condiciones. Necesitaréis una nueva propiedad. Un nuevo parámetro aquí. Que sea armado. Armed. Lo creamos con el más. Bull. Y le ponéis armed. Este lo borro. Estas tres condiciones. Armado. False. Ground. True. Crouch. False. Importantísimo. Sin esto. Crasea. No es que crasee. Es que no se anima bien. Directamente. Luego. Hacia el armed. Hay que sacar otro. Desde any state. Hacia armed. Y os recuerdo que este es el walk viejo. Renombrado. Aquí tiene que estar. Con las condiciones. Armado. True. Ground. True. Y crouch. False. ¿Vale? Ahora. Estas transiciones de aquí son sencillas. ¿Vale? Simplemente es armado. True. Y armado. False. ¿Vale? De armado a un armed. Es con armado. Y de un armed. A armed. Es armado. True. Fácil y sencillo. Ahora. Aquí. En estas. En. En estas transiciones. Lo que tenemos en realidad. Son dos transiciones. De un armed. A jump. Y de un armed. A crouch. Son las mismas que teníamos para walk a jump y para walk a crouch. ¿Vale? Son las mismas. Son. Con la condición ground. False. Y con crouch. True. Y esta es exactamente la misma. Jump. Con ground. False. Y crouch. Con crouch. True. Hay que duplicarlas. Es obligatorio. ¿Vale? Y se crean de la siguiente forma. Make transition to base layer. Y seleccionamos aquí states. Crouch. Y ponemos lo que sea. Ahora se me habrá creado otra transición. Que es esta. Esta. Perdona. Esta. Que no tiene condiciones. Y la voy a eliminar. Pero. Además. Para que lo veáis. En todas estas animaciones. ¿Vale? En todas. Yo marco aquí primero. Un 1. Ojo al orden. Primero ponemos aquí un 1. Y luego quitamos aquí. Has exit time. Esto con todas. Esta la voy a eliminar. Bueno mira. Las borro. Y os las enseño del tirón. ¿Vale? Make transition a crouch. Es con la condición. De que crouch. Sea true. Luego aquí ponemos un 1. Y quitamos el has exit time. Creamos otra transición. A jump. Y esta. ¿Vale? Esta transición de jump. Como he dicho. Es con ground. False. Lo mismo. Aquí ponemos un 1. Y luego quitamos esto. ¿Vale? Con esto tendríamos. Lo que es. La sub máquina. ¿Vale? De work. La sub máquina de work. Es esta. Y ya la tenemos. ¿De acuerdo? En todas estas. Como he dicho. Aquí ponemos un 1. Desmarcamos esto. Y las condiciones. Las que os he indicado. ¿De acuerdo? Base layer. Aquí se nos habrán generado. Estas transiciones. Que podremos ver. Que son desde armado a jump. Y desde un armado a jump. Y son las que hemos creado dentro. Luego desde jump a work. Tendremos que crear una. De la siguiente forma. ¿Vale? Voy a. Os la voy a enseñar. Lo mismo de aquí siempre. ¿Vale? Exit time 1. Y sin exit time. Y condición ground true. Pero ¿Cómo la he hecho? Voy a borrarla. Y os lo enseño. Make transition. Y aquí elegimos. State machine work. Para que afecte a todas las sub. Los subestados. Dentro de work. Para que afecte tanto a. Desarmado como armado. Lo dicho. Aquí. Marcamos un 1. Y quitamos esto. Y aquí ponemos. Perdón. Me la he creado dos veces. Ponemos. Ground. True. Con crouch es exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Siempre las mismas condiciones aquí. Y aquí. Scrouch. Falsa. Y lo he creado exactamente de la misma forma. Seleccionando. Bueno. Seleccionando la submáquina de work. ¿Vale? Work en general. Esta podría ser la parte más complicada del tutorial. Insisto. Mucho cuidado con como lo hacéis aquí. Porque la liáis. ¿Vale? Se puede liar muy fácil y muy rápido. Ahora. Una vez tenemos work. Lo que tenemos que hacer es copiarlo. Con control C. ¿Vale? Como copiaríais en cualquier otro programa. Control C. Nos vamos a upper body. Lo pegamos. ¿Vale? Lo pegamos. Este no. Este. Lo pegamos. Y veremos que está un armed y armed. Así que tendremos que marcar que un armed sea el default state. ¿Vale? Ya sé por qué me daba esos errores que salían antes. Y es porque todavía. Aunque no haya transición aquí. Aquí sigue estando. Lo voy a eliminar. ¿De acuerdo? Voy a eliminar estas transiciones. La que no nos interesa es ni jump. Ni crouch. ¿Veis? Aquí estaban saliendo pero ya sale una menos. Y es más. En armed hay otras dos. Las voy a eliminar también. Y ya. Sí que no debería salir ninguna. ¿Verdad que sí? Correcto. Hace falta. Me borro este. Eso es. Luego arrastraremos aquí drink. ¿Vale? La tengo aquí. Drink y reloading. Arrastro reloading. Le pongo su nombre. Reload. Y es más. Le voy a llamar reload rifle. ¿Por qué? Porque sé que es la recarga de los rifles. Y le voy a generar la transición hacia aquí. Y de nuevo. Hacia la máquina de estados. Walk. ¿Vale? Aquí no hay que hacer lo mismo que en los otros casos. Aquí sí que hay que dejar el has exit time. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es que la transición se realice exactamente al finalizar estas animaciones. El resto de animaciones se pueden interrumpir antes de terminar. Y de hecho están en un bucle constante. Pero las de recargar y las de beber tienen que terminar para poder volver a las animaciones normales de caminar. ¿De acuerdo? Vale. Pues en estos dos casos, como os estoy diciendo, marcamos aquí uno y dejamos has exit time. No hace falta condiciones. ¿Vale? No hace falta ninguna condición. Esto lo vamos a controlar mediante código. Empezaremos por char controller. Como vamos a añadir, además de todas las animaciones, que la cámara se acerque cuando apuntamos. Vamos a crear aquí otro camera holder. Public transform aiming camera holder. Además, crearemos un método que será privado. Private transform get holder. Y en este haremos lo siguiente. Return states status. Punto aiming. Aiming camera holder. Si no, dos puntos camera holder. Esto es una ternaria, como sabéis que me gusta hacer a mí. Tenemos una condición antes del símbolo de interrogación. Y si el resultado de esta condición es verdadero, hacemos esta parte. O devolveríamos este dato, este resultado. Y si el resultado que nos da esto es falso, devolveríamos este otro caso. ¿Vale? Este transform. Esto para comenzar. Luego tenemos que irnos a items control. Justo aquí. Aquí dentro, dentro del selected weapon is controller, tendremos que decir states.armed. Y no lo hemos creado aún. Vamos a crearlo ahora. Armed. Igual a true. Y debajo, si el arma seleccionada no es realmente una pistola, pues estaríamos, digamos, desarmados. Esto realmente no es así. Pero selected weapon nos puede llegar a dar casos en los que no se anuló y no tengamos que estar con las manos en plan pistola. ¿Vale? Entonces, lo voy a dejar así. Puede que lo toquemos cuando veamos el tema de las armas a melee. States.armed. Igual a false. Y ahora, en las stats que están aquí abajo, añadiremos otra que es armed. ¿Vale? Armed. Aquí en anim control, duplicamos esto y llamamos a este otro armed. Y guardamos aquí armed. Además, además, tendremos que abrir el aquí handler y crear por aquí mismo. Si no lo teníamos ya creado en algún otro tutorial, que yo creo que no, tendremos que crear aquí un public, un booleano que se llame disable hands. Si ya lo teníais creado, perfecto, maravilloso. Si no lo teníais creado, lo creamos ahora. Es que no me acuerdo si lo hemos visto en otro tutorial. Pero, por si acaso, ahí está. Disable hands. Y aquí lo que haríamos es decirle aquí punto disable hands es igual a lo contrario de this punto states armed. Si no estamos armados, desactivamos la animación iKey, ¿vale? De las manos. Ahora, en camera control, vamos a ponerle que la cámara se acerque cuando apuntamos. Aquí solamente tendríamos que cambiar camera holder por get holder. Get holder. En ambos casos. Con esto, char controller está listo. Ahora tendríamos que ir a gun controller. Pero mejor vamos a terminar con el key handler. Aquí en el key handler, necesitamos además de disable hands, disable left hand, ¿vale? También un booleano y público. Aquí dentro de animator iKey, tenemos que crear un float, que vamos a llamar hands multiplier, disable hands, 0, 1. Duplicamos este y llamamos a este hands multiplier, left, left hands, hand multiplier. Y sería lo mismo, pero con su correspondiente, disable left hand. Vale. Vamos a multiplicar el body weight, left por el hands multiplier. Aquí, en el primer set iKey, que es el de la mano derecha, tendríamos que decir también hands multiplier en la posición del 1, donde antes teníamos un 1, ahora ponemos hands multiplier. Y en este otro, lo que tenemos que hacer es, hands multiplier por left hand multiplier. Tan sencillo como eso. Y es más, os voy a decir una cosa, este método de aquí, nos lo vamos a borrar. Y esto de aquí del recoil, también. Y esto de aquí del recoil, también. Porque el recoil ya no lo vamos a controlar aquí. Esto lo borramos. Y esto de aquí, también lo borramos. Eso es. Ya no tiene sentido que tengamos aquí la de recoil target. Y si me apuráis, time mode, tampoco nos sirve para nada. Y lo voy a eliminar. Y voy a eliminar, también este método de aquí. Porque no nos sirven ya. No nos sirven. El código ha ido evolucionando, y conforme gana complejidad, las distintas partes del código, tienen que ir en otros sitios. Entonces, esto nos lo vamos a eliminar, y nos lo vamos a llevar a gun controller. Lo primero de todo, y para solucionar un pequeño bug, que había según acababas en el tutorial anterior. Y es que, si, cambiabas de estado, pero no habías soltado todas las balas en una ráfaga, no podías seguir disparando, con el modo único. Entonces, cuando cambiamos de, modo de disparo, aquí tendríamos que decir, shoot bullets, shoot bullets, igual a cero. Reseteamos el número de balas disparadas, y así, disparar en modo único, vuelve a funcionar de la manera correcta. Luego, necesitaríamos dos, dos variables más. Una de ellas es un, internal, consumable, item, reloading. para guardar, digamos, track, de con qué, con qué munición estamos recargando, ¿vale? Vector 3, recoil, target. Necesitamos un método, necesitamos aquí sobre escribir, fixed update, fixed update, y aquí diremos, delta time, más igual a, time, punto delta time. Esto lo estábamos haciendo, erróneamente aquí dentro. Esto de aquí, nos lo eliminamos, y nos lo llevamos aquí arriba, ¿vale? Aquí arriba. Solamente lo necesitamos una vez, así que, con eso ahí, perfecto. Luego, tendríamos que decir, if, reloading, punto, getActualState, es mayor o igual a 0.99, significa que habremos terminado, de recargar, y tendremos que vaciar el hueco del reloading, ¿vale? Ponemos aquí null, es más, nos hace falta una cosita aquí, tenemos que decir, reloading, es distinto de null, and, tal. Si no estamos recargando ya, o hemos terminado de recargar, vaciamos lo que sería esto de aquí. Esto solamente es para controlar, que no podemos seguir disparando, mientras le damos al botón de recarga, porque tal como acabó el tutorial anterior, podíamos estar disparando eternamente, mientras manteníamos pulsado el botón de recarga, o mientras alternábamos el clic, en el botón R, ¿vale? Entonces con esto lo solucionamos, hasta que no termine de recargar, no podremos, disparar de nuevo. Aquí en attack, hemos quitado eso, y además aquí, tendremos que decir, si reloading, es distinto de null, además no es and, sino que es, es, es or, ¿vale? Si, no quedan balas, o, estamos recargando, no disparamos, retornamos, false. En shoot, en el método shoot, esta línea la he comentado, y de hecho, es porque la vamos a sustituir por completo, por, el siguiente proceso, tendríamos que decir, float max, igual a, get gun stats, punto, max recoil, y ahora, recoil target, punto x, más igual a, random punto range, menos max, max, vamos a duplicar esto un par de veces, y ponemos ahora aquí, y, y, y z, ahora, en draw, cross hair, cross eye, ¿vale? Tenemos que hacer lo siguiente, tenemos que crear aquí un vector 3, que vamos a llamar rotation post, y que de hecho, es, esto de aquí, esta parte del código, nos la podemos quitar, podemos sustituir end, por rotation post, y aquí lo que diremos es, rotation post, igual a hit point, y nos faltaría, restar aquí, menos, recoil target, finalmente, tendremos que decir, que recoil target, es igual a, vector 3, punto, lerp, lerp, recoil target, coma, vector 3.0, delta time, esto, es nuestro nuevo sistema de recoil, y es el más perfecto, que podríamos tener, esto ya no va a mejorarse más, esto es, queda precioso, ahora lo vais a ver, esto queda, de lujo, nos tendríamos que venir entonces, a use, que es el método de recarga, y aquí debajo de get units, tendremos que decir, reloading, es igual a consumable, vale, veis lo que estoy haciendo aquí, cuando empezamos la recarga, asignamos, el objeto reloading, y consumable punto, use, punto use, le decimos que es el personaje, así además, estará saliendo el circulito, de que estamos usando el objeto, en el inventory viewer, vale, se verá que estamos recargando, se verá, y además, dentro de este método ahora, activaremos las animaciones, y consumable units, todo esto de aquí, nos lo podemos quitar, porque ya se encarga de eso el use, vale, el consumable punto use, ya nos hacía esa parte del código, entonces guardamos, y lo siguiente que tenemos que ver, es consumable item, consumable item, en el método use, aquí, tendremos que decirle, if, consume stats, punto show on use, using, char, punto, aquí, punto, disable, left hand, porque la mayoría de objetos, que se consuman, queremos que, los haga con la mano izquierda, ojo, que si queréis que, pare de usar, el arma, en general, ponéis aquí, disable hands, el otro, vale, este de aquí, disable hands, porque yo prefiero poner solamente, que desactive la mano izquierda, pues porque, en mi opinión, si estás en el campo de batalla, o lo que sea, no sueltas el arma, vale, intentas usar lo que sea, con la otra mano, que a lo mejor, podrías poner, disable hands, pero no lo veo, no hace falta soltar el otro arma, sobre todo, porque en el caso que vamos a tratar, es recarga, que se puede hacer con una sola mano, y beber de la botella, que también se hace con la mano izquierda, entonces, disable hands, que queremos que esto sea, y de hecho lo vamos a hacer ahora mismo, que sea, dinámico, y que podamos seleccionarlo, pues venga, vamos a hacerlo, en consumables stats, vale, aquí, vamos a añadir, dos valores públicos y booleanos, bull, y vamos a decir aquí, disable, left hand, igual a, true, por defecto, porque es lo que yo quiero, pero insisto, vosotros, ya veréis lo que hacéis con vuestra vida, y aquí pondremos, both hands, vale, este lo voy a dejar en falso, bueno, entonces aquí, aquí diremos, consume stats, punto, disable left hand, y using, punto, using char, punto aquí, punto, disable, hands, perdonadme, aquí es, disable left hand, aquí pondremos, lo que hayamos guardado, en el otro caso, que es, disable both hands, de acuerdo, por último, además, tendríamos que decir, this punto show, para mostrar el objeto, con el que estamos, que estamos, por ejemplo, bebiendo, o el cargador, o lo que sea, ahora, tenemos finish, en finish, tendremos que decirle, después de restar las unidades, que, si, consume stats, punto, show on use, es lo mismo, es lo mismo que esto, así que lo voy a copiar, lo voy a pegar, con una diferencia, que aquí es, con exclamaciones delante, para invertir en el dato, y que aquí es hide, vale, vamos a ver, aquí en personaje, tenemos este nuevo, este nuevo hueco, para el aiming camera, vamos a crear aquí, un duplicado de este, del camera holder, lo vamos a acercar un poquito, y lo vamos a bajar ahí, un pelín nada más, vamos a llamar a este, aiming, camera holder, lo vamos a meter aquí, eso es, y ahora aquí en divided, el divided está todo ok, creo que debería funcionar sin más, vamos a probar, vale, tenemos un pequeño problemita, y es que aquí en divided, está marcado esto, no sé muy bien por qué, vale, ok, vale, se mueve, de acuerdo, los pies, ahora vemos que están bastante jodidos, por las animaciones de Mixamo, sobre todo al correr, fijaos en los pies, hace cosas muy raras, al menos a mí no me parece, que esté andando normal, pero bueno, ahí estamos, vamos a pillar el arma, vamos a probar a disparar, vamos a recargar, y mientras estamos recargando, no podemos disparar, de acuerdo, ¿veis? correcto, maravilloso, eso ha funcionado a la primera, saltamos, y nos podemos mover todo correctamente, espero sinceramente, que os salga bien, el tema del animator controller, porque es complicado, por eso os lo dejo, en el sitio que os he indicado, en el blog, vale, por si no os ha salido correcto, que podéis intentar imitarlo, vamos a probar a beber, vale, y para que la bebida funcione, os indico que, la bebida estaba aquí, y usaba este, este, stats, vale, este, aquí le he puesto, en el anim, layer, y upper body, y en animation, he puesto drink, entonces, al, usarse, digamos, que tira de esta layer, upper body, y que ejecuta, esta animación de aquí, y si lo ponemos esto, aquí al lado, y aquí ponemos el game, y le damos, al botón 7, que era el de, tomarnos la bebida, en el 7 por 5, se lo ha tomado, y ni lo hemos visto, se lo ha tomado, y ni lo hemos visto, espérate, porque no lo tenemos seleccionado, ahí, ahora sí, si le damos al 5, perdón, al 7, vale, no lo habéis visto, pero ha pasado, ha pasado, vale, vamos a poner, todos estos aquí, vamos a pillar otra opción, volvemos a su sitio, y le damos aquí, a la tecla 7, que ha pasado, no ahora da tiempo, a la animación a producirse, porque tenemos que subirle, la velocidad de la animación, a 3, vale, y ahora sí que sí, si pillamos la botella, vale, y venimos aquí, y le damos al 7, vale, ha bebido, la animación es un poco cutre, pero ha bebido, pues lo mismo, tenemos que hacer, con la recarga, entonces, la recarga, la va a hacer, con las animaciones, que tenga la propia arma, y aquí, le diremos, que la anim, layer, y que la animación, es, y que la animación, reloj, reloj, rifle, además, y esto no está programado, tendremos que venirnos aquí, a gun controller, y aquí, en este punto, justo aquí, tenemos que hacer lo mismo, que, dentro de consumable item, con, la animación, que es, toda esta parte de aquí, vale, voy a copiar todo esto, tal cual, y me lo voy a llevar aquí, y, me vale hacerlo al final, eh, me vale perfectamente, hacerlo aquí, lo que pasa, es que no es pushing, char, sino simplemente, character, esto de aquí, lo voy a quitar, efectivamente, me ha faltado poner, en esta animación, que sea de tipo humanoid, no tiene que tener, marcado loop, y esto, así, esto así, de acuerdo, a lo mejor, le tenemos que subir también, la velocidad, aquí en consumable item, hacíamos esto además, así que, voy a copiarme, esto de aquí, voy a venir, marcar en controller, lo voy a activar, justo aquí, un sinchar, es character, esto de aquí, tenemos que decirle que, cuando termina, esto no tenemos que copiar también, cuando termina de recargar, que es justo aquí, tendremos que decirle, reloading, punto, using char, y si no lo podemos ver, ahora lo tocamos, aquí en consumable item, using char, debe ser internal, y aquí podremos decirle que esto, y disable left hand, es, lo contrario que el mismo tenga, así que, reloading, aquí, con esto estaríamos volviendo, a activar la mano, y lo más seguro, es que además, la animación la tengamos que poner, mucho más veloz, vale, vamos a probar, ha bebido con la letra R, en lugar de con el 5, ha bebido con la R, object reference, not set to pam, porque esto hay que hacerlo antes, nos ha fallado, y lo más sorprendente, es que haya bebido de la botella, porque no debería haberlo hecho con la R, con la R no debería haber hecho eso, ha intentado hacer la animación, pero fijaos, que nos ha puesto aquí rifle, en lugar de reload rifle, os dais cuenta, que tenemos puesto aquí, hyper void, reload rifle, reload rifle, sin embargo, es porque, no es aquí, sino aquí, reload, rifle, de acuerdo, venga, sin parar de aquí, vale, ahora debería funcionar, funciona, no funciona, porque necesitamos disparar, ahí, vale, lo habéis visto, no, la animación es demasiado rápida, un 3, disparamos un poquito, vale, sigue siendo un poco rápida, la vamos a poner un 1, disparamos, ahora es corta, ponemos aquí un 2, muy corta, un 3 estaba bien, vale, ya sé que es lo que vamos a hacer, que es lo siguiente, que es, al, ump este, perdón, a la m40, aquí, m40, perdón, a esta, le vamos a marcar, que use las dos manos, debería estar usando ambas manos, y claro, no lo está haciendo, porque aquí solamente hemos puesto, que desarme una de las dos manos, vamos a ponerle la otra, disable hands, disable both hands, copiamos esto de aquí, nos lo llevamos aquí abajo, y quitamos esto, además consumable sería con, aquí sería charter, correcto, un punto y coma aquí, también tenemos que quitar, using char, así, para asegurarnos, de que hace la animación, correctamente, vamos a añadir, otro más aquí, otro booleano más, que va a ser, right hand, right hand, aquí vamos a duplicar, esta línea de código, vamos a usar disable right hand, aquí vamos a poner right, este lo vamos a multiplicar, por el de la mano izquierda, por el de la mano derecha, perdón, y luego, en consumable stats, esto lo vamos a reemplazar, por right, del mismo modo, aquí en gun controller, esto ya no es both, sino disable right hands, y por aquí, disable right hands, lo que tenemos es un error, aquí en consumable items, con disable right hands, y por aquí, disable right hand, nos falta poner aquí, disable right hand, y más arriba, hay que poner también disable right hand, pero, quiero que, si estamos recargando, el arma no gire, entonces, aquí en, draw cross hay, si, reloading, es distinto de null, quiero que retorne, y que no haga nada, y además, quiero hacer un par de cosas más, que serían, yéndonos a, weapon controller, item controller, show, quiero hacerlo, virtual, y height, también, entonces, lo que quiero hacer, en gun controller, es, sobre escribir, el método show, para decirle, show cross hay, vale, quiero lanzar este método, cuando se haga, el método show, es que voy a copiar esto de aquí, que lo voy a poner aquí, y además, quiero sobre escribir, el método high, en el show, haremos esto, y en el high, en el high, haremos lo contrario, vale, guardamos, yo creo que, de aquí, por cierto, deberíamos quitarlo, lo voy a comentar, por si acaso, vale, aquí en el take, en item controller, aquí en el take, de item controller, lo que tendríamos que hacerle, es que, siempre, nos tiene que hacer el high, siempre, y después, sí, no tenemos que ocultarlo, al cogerlo, es el objeto seleccionado, en lugar de high, diremos, show, sería con un alt, sí, no tenemos que ocultarlo, al cogerlo, y además, es el objeto seleccionado, lo mostramos, guardamos esto, vamos a play, como veis, sale la mirilla, bien, pillamos el otro arma, y, correcto, se conservan las mirillas, de cada uno de ellos, vale, además, para solucionar, un pequeño problema, que hay, con el disparar, cuando el cursor, está encima, de la mirilla, vale, acordaos, que hicimos esto, pero en realidad, lo que habría que hacer, es, cursor, punto, lock state, igual a, lock, sin embargo, esto lo veremos, en más detalle, en el próximo episodio, donde terminaremos, pequeños detalles, del inventario, como un inventario alternativo, un inventario grande, donde se vea todo, y donde se nos muestre, un listado, de todos los objetos, que hay alrededor, y cerca, en el cual, podamos, podamos arrastrar, y dropear objetos, fuera, y dentro del propio inventario, puede que incluso, si me animo, hagamos ya lo de los attachments, de las armas, es posible, estaría bastante guay, la verdad, que es algo que yo, le quiero meter particularmente, a mi juego, y, sería el último tutorial, de los inventarios, vamos a probar, que esto funciona, y que todo ya, finalmente, está en orden, pero ese sería, el último tema, relacionado con inventario, e items, después de ese tema, ya saltaríamos, la, a los temas, del mapa, a mejorar el controlador, para que pueda hacer, bolting, para que pueda, subir las escaleras, y bajarlas bien, para que ajuste los pies, a diferentes alturas del suelo, incluso, los sonidos, de las pisadas, también tendremos que hacer, el spawn de objetos, el, de las diferentes zonas, la zona segura, la zona de bombardeo, saltar desde el avión, todos empezaremos a verlo, a partir de, el tutorial de la semana que viene, el de la siguiente, a partir de aquel, ya empezaremos a ver todo eso, vale, es que estaba completo, no le falta nada, prácticamente, el inventario ese, del que hablo, es más, algo, es un detalle, pero no hace ninguna falta, en juegos de este estilo, vale, entonces, muchas gracias por ver el vídeo, dale a like, si te ha gustado, suscríbete, y nos vemos, en el siguiente vídeo, hasta luego. Chau. 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 Chau.